Acción, no más que lo quito, nuevo jugo, huesita, corten, no es yogur, acción, lo más divertido, nuevo yogur de huesito, corten, ahora está el yogur de la diversidad, no, yogur, nuevo yogur de huesitos con calcio, sabor a fresa o banana, te va a gustar hasta los huesos, ok?